¿Qué es el diseñador de diseñadores? ¿Qué es el diseñador de diseñadores? Que luego ya se ha pasado, que dice que no, pero se ha pasado. Un placerazo estar aquí, un honor, un honor ver que esta comunidad del diseño se construye, que esta comunidad de las industrias creativas se construye, que nos vamos cohesionando, que este primer evento no va a ser el primero y este primero espacio de compartir y el de la tarde no van a ser los primeros. Yo creo una pequeña frasecilla así que estamos con una suerte tremenda y es que nuestro sector es consumidor de mínimos y generador de máximos. La gente ya se está enterando. Los ocho casos que vamos a ver hoy son ejercicios de eso. Consumidores de mínimos, pocos recursos, pocas ayudas y, en cambio, generadores de máximos valores. Bien, desde Canarias, en el curso de consolidación de empresas, de creatividad y, ¿cómo era el tuyo, Juan? ¿Cómo se llamaba ese curso? De industrias creativas. Industrias culturales y de la creatividad. Daniel Ramos nos va a contar su proyecto Pix Music. Pues, buenos días. Mi nombre es Daniel Ramos. Nuestro proyecto, como dijo Alejandro, se llama Pix Music y, desde que ponga el rango estratégico, les empiezo un poco a… Ah, sí. Bueno, nosotros también hemos utilizado el árbol estratégico de Lorán y, bueno, Pix Music lo forman dos personas, yo y mi compañera, que ahora mismo está ejerciendo uno del proyecto, ahora mismo, que ya lo explicaré más adelante. Desde el archivo profundo, que le explicaba Alejandro en su día, nuestros valores serían la música, el cine, la educación de la infancia y, bueno, los niños. Todos hemos sido niños y tenemos esos recuerdos. Entonces, por mi parte, yo he trabajado, bueno, llevo trabajando diez años realizando proyectos audiovisuales y mi compañera Rita Monroy es historiadora, profesora de música de grado elemental de violín y, además, está acabando su tesis doctoral para un proyecto de niños. Bueno, nuestra idea del árbol es que se unan esos dos conceptos, lo que son el audiovisual con la música en torno a la educación infantil. Entonces, pues, le voy a explicar el siguiente, la siguiente diapositiva, ¿vale? El trabajo de la empresa son haciendo spots, producciones audiovisuales, que son lo que mantiene la empresa, ¿no? Y también invertimos en composición musical y guiones educativos. Esto nos da, esta suma nos da el resultado de poder hacer diferentes tipos de proyectos de trabajo. Ahora mismo se está haciendo un taller de verano con niños de 7 a 12 años, donde intentamos que ellos expandan su creatividad, tengan, ellos tengan una inquietud que no tienen en el propio colegio. Entonces, estamos reforzando esa educación que ellos tienen en el colegio. ¿Qué damos? Pues, yo doy clases de cine para niños, explicarles animación, explicarles el croma, explicarles muchos conceptos, que ellos levantan una curiosidad increíble. Es muy fácil darle clases a los niños porque no vienen como cuando van al colegio, sino vienen a aprender, a preguntar y es muy gratificante. También se les da música. Y, bueno, entonces, esto lo que hace es que sea una propuesta cultural que no es la típica taller de verano que van a jugar a hacer deporte. También nuestra idea, a raíz de los, como Rita es historiadora, mi compañera, con trabajo de estudio sobre historia, pues, hemos hecho conciertos didácticos para niños. Preparamos un trabajo audiovisual, un concierto y explicamos una historia interesante que les pueda a ellos ayudar a comprender cualquier tipo de propuesta que hagamos. Y, aparte, también los preparamos para que sean, digamos, el día de mañana puedan acceder a una faceta de artes plásticas como otra opción, aparte de los estudios normales. Entonces, nosotros creemos que la creatividad de los niños es lo que hace su sello único, su marca personal, digamos. Bueno, entonces, si los niños desde pequeños aprenden a valorar lo que tienen, tendrán una marca personal que les podrá desarrollar dentro de un crecimiento, en un crecimiento creativo, en un crecimiento incluso personal. Y, bueno, esta es nuestra idea y lo que estamos implantando como proyecto de Imad de Masí es el proyecto de la tesis, que es la aplicación de las enseñanzas musicales por medios tecnológicos, con las nuevas tecnologías. A los niños les parece increíble poder acceder al ordenador a unos tutoriales, a una plataforma o diferentes tipos de propuestas que tenemos para aprender. O sea, no cogen el ordenador para ver cualquier cosa en YouTube y demás, sino van a coger el ordenador porque han venido de clase y les apetece ver un tutorial de lo que han hecho, incluso mandando sus vídeos con las cosas que ellos ensayan y demás. Entonces, estos niños, pues con el sistema que estamos desarrollando, pues... Estoy un poco nervioso, pues no suelo hablar mucho, voy a coger aire. Vale, gracias. Gracias. Bueno, a los niños les encanta utilizar el Internet, las nuevas tecnologías y demás. Entonces, cualquier tipo de deberes que se les marca pueden ser mandados al profesor, que somos nosotros en este caso, y poder corregirlos de una forma por Internet más rápido y más sencillo para ellos. ¿Qué consigues? Pues un interés increíble. Bueno, nosotros, pues estamos desarrollando varios proyectos educativos infantiles. Ahora mismo, ahora mismo se está dando en Las Palmas, en el mismo momento, este taller de verano, que hemos dicho, para... con su... con esta propuesta. Es el segundo año que lo hacemos y la verdad es que cada vez tenemos más apoyo de... en este caso nos ayuda el Cabildo, el Ayuntamiento de Las Palmas, y bueno, la verdad es que tiene bastante aceptación. Los niños, pues, despiertan mucho interés y este año, por ejemplo, vamos a terminar haciendo un cortometraje. Entonces, aprenden todo el proceso, incluso a lo mejor le despierta el gusanillo de poder estudiar esto, ¿no? Está muy bien. ¿Eh? Ah, sí. Ah, maldime. Hemos hecho un proyecto social, ¿vale? Vale. También hacemos cosas ecológicas, ya que los instrumentos que hacemos los hacemos con material reciclable, por lo que bajamos mucho el precio del curso porque no hay que comprar esos instrumentos, sino los hacemos en clase y aprenden. Proyectos sociales, con, por ejemplo, ayudamos asociaciones a hacer diferentes espectáculos para... De esto, de los conceptos didácticos, como hemos dicho, hacemos vídeos profesionales, y aquí está un poco el gráfico del balance económico, que todavía no podemos decir que sea positivo, porque estamos empezando, pero bueno, tenemos estas ideas y creo que se va a expandir con el tiempo. Muchas gracias. Y es que no puedo decir más las ideas, pero bueno, gracias. 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 Lo que tiene de actuar el último es que ya lo han dicho todo, ¿eh? Y por lo tanto, pues casi, casi queda la función de dar el bolletinazo final. Bueno, yo estoy contento por muchas razones desde el punto de vista personal y otras desde el punto de vista institucional, ¿eh? Desde el punto de vista personal, porque me he dado cuenta en la jornada de hoy que he estado viviendo por ahí vuestra estancia en esta casa y he estado preguntando y me han dicho que habéis venido desde Galicia, del País Vasco, que habéis venido de Murcia, que habéis venido de Canarias, eso significa que afortunadamente no lo hemos hecho muy mal y que habéis tenido ilusión por culminar este programa que hemos comenzado y participar en la jornada de hoy. Pero desde el punto de vista institucional, y como vivimos en un momento en el que vivimos, y desgraciadamente para nosotros no podemos decir, o llevábamos unos diez años atrás, o llevábamos unos diez años antes, eso no existe, pues entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos en este momento. Y por lo tanto, nuestro limitante no está fuera, nuestro limitante está dentro. Y si nosotros tenemos la fuerza, la capacidad y el empuje, estamos absolutamente convencidos de que podemos llevar adelante o nuestra idea, nuestro proyecto, nuestro sector, nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestro lo que sea. Seguro que lo vamos a tener, seguro que vamos a seguir apostando por estas actividades, porque en estas actividades probablemente también está una parte importante del futuro de nuestro país. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias.